Bienvenidos a mi canal Jesús Rodríguez B791 Esta vez les explicare como instalar Recoverit CWM en el Huawei Y330U05 El mismo Orinokia Bueno este es un metodo 100% probado Y el archivo se lo dejare en la descripción del video Bueno, ejecutaremos el flash tool Buscaremos el scatter loading Seleccionaremos Ya ves que esta seleccionada Y le daremos en descarga En esta parte conectamos el equipo apagado Y deberá empezar el proceso de flasheo Este es un metodo 100% probado Por favor, si te sirvió el video, suscríbete a mi canal, deja tu comentario Y pronto seguiré subiendo más contenido Saludos Chau 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 Chau